A continuación, queremos invitar a todos a los presentes a la charla del director ejecutivo de Pueblo Madera, señor Franel Zilich, que nos contará de los desafíos de la construcción en madera en Chile. ¿Se escucha? Buenos días, reitero los agradecimientos a Corfo, a CMPC, a Rotoblas, a Crulam, a todos los participantes del proyecto y el objetivo de esta primera charla es hablar acerca de ciertos desafíos que vemos en Pueblo Madera con respecto a la industrialización en Chile. Tenemos que partir por recordar ciertos compromisos internacionales que nuestro país ha tomado y aquí quiero ser enfático en que esto no depende del color político. Esto es realmente un compromiso que tomamos a nivel país y cuya defensa tenemos que hacer a pesar de cualquier cambio que venga porque significa la credibilidad internacional de todos nosotros como conjunto. Chile se ha comprometido ante la OCDE, nos hemos comprometido también ante la APEC y ante las Naciones Unidas. Los compromisos en eso son de la reducción de un 20% de nuestras emisiones de CO2 al año 2020, eso está a la vuelta de la esquina, y reducir un 12% de nuestro consumo energético también al año 2020. Y insisto, cumplir estos compromisos es extremadamente importante y tenemos que ver, creo que es responsabilidad finalmente de todos, ver cómo podemos ayudar a llegar a esta meta. Los que estamos acá estamos principalmente ligados al sector construcción. Bueno, veamos entonces cuál es el impacto de ese sector. Hoy día en Chile el sector construcción es el responsable del 33% de las emisiones de CO2. Y en Chile el sector construcción es responsable del 26% del consumo energético, no es una cifra menor. ¿Cuáles son las estrategias internacionales que usualmente se usan para enfrentar estos dos problemas? Para reducir las emisiones de CO2, lo más frecuente es el uso de madera. La madera es el único material renovable que permite capturar CO2, el único material de los principales y el único material estructural en el fondo si lo comparamos con el acero y con el hormigón preferentemente. La madera está al otro lado de la escala, o sea, en el sentido de que puede capturar CO2 y si uno fija ese CO2 y evita que se pudra la madera, entonces tenemos efectivamente captura de CO2. Y en el otro extremo está el hormigón con una liberación de aproximadamente, o la energía que se necesita para hacer el cemento, usa o genera, digamos, el 5 al 8% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Y por lo tanto, frecuentemente vista la madera como la alternativa sostenible, y es así que el año pasado la FAO sacó, una organización de las Naciones Unidas, sacó un informe en el cual llaman a la construcción en madera para combatir el cambio climático. Y efectivamente es una solución, o es, digamos, parte de la solución para revertir las emisiones de CO2, o disminuirlas. Y luego tenemos estrategias para la reducción del consumo energético. Nuevamente ahí tenemos quizás analizar un poco más y vemos que dentro de todo, dentro de ese 26%, el 56% de eso es solamente calefacción, y por lo tanto del total el 15% más o menos de nuestra energía se nos va a encalefaccionar los espacios en los cuales vivimos. Nuevamente la madera es la estrategia, o la estrategia preferida, digamos, básicamente por su capacidad aislante. Transmite 10 veces menos que el hormigón, transmite 100 veces menos que la madera. O sea, perdón, que el acero. Pero no solamente eso, sino que prácticamente en todos los indicadores de sostenibilidad y de contaminación, la madera tiene un mejor comportamiento. Sea en la contaminación del aire, en desechos sólidos, en uso de recursos, en energía, en gases de efecto invernadero, en la contaminación del agua, la madera tiene un menor impacto en el medio ambiente. Y es por eso que en general, o directamente o indirectamente, se promueve el uso de la madera en los mayores estándares de eficiencia energética a nivel internacional. Y aquí quiero hacer un freno, en el fondo, porque se habla de la madera y es fácil hablar de la madera, es fácil decir la madera es la solución. Esto es el Genesis Venom F5, no está todavía listo, pero las cifras indican que tiene 1600 HP y anda a 480 km por hora. Cuando uno se imagina manejar uno de estos autos, probablemente la imagen que se viene a la mente es esta. El problema es que la realidad probablemente es esta. No sabemos manejar, por lo menos yo no sé manejar un auto de 480 km por hora. Y lo más probable es que manejar el auto a esa velocidad termine y resulte en esto. Más o menos, de la misma manera, nosotros miramos esto, nos imaginamos esto y probablemente el resultado es este. ¿Por qué? Porque no sabemos, creemos que sabemos, pero no sabemos. La madera es exactamente en ese sentido igual al superauto. La madera efectivamente es un supermaterial, pero que requiere conocimiento, requiere práctica, requiere un bagaje de conocimiento y de teoría y de formación para poder usarlo bien, así como se requiere también para manejar bien ese auto. Entonces, cuando tenemos la expectativa de que la madera es altamente sostenible, bueno, veamos un poco cuál es el escenario a nivel local y qué cosas tenemos que hacer para remediarlo. Quiero enfocarme en un aspecto, que es el tema de las infiltraciones. Las infiltraciones son todos los flujos de aire no deseados en la edificación, o sea, cómo entra el aire y fluye descontroladamente por la envolvente, sobre todo de la vivienda. Entonces, hay un test que se mide, que se mete presión a la vivienda y luego se calcula, por diferencia de presión, cuánto se está perdiendo, cuántos volúmenes de aire se están renovando por hora en esa vivienda con este test estandarizado. Esta es la situación local, esto es medido por el CITEC de la Universidad del Bío Bío. En hormigón tenemos nueve renovaciones, en albañilería once, en madera 24 y en otras materialidades tenemos diez renovaciones. Es el límite, hoy día en Chile no existe límite para las renovaciones de aire. El límite, hoy día en Europa, no en todos los países, pero en gran parte, es tres. Por lo tanto, nuestra construcción allá no sirve. Si nos vamos al Standard Passive House, que se está instalando cada vez con más fuerza, Standard Passive House lo reduce a 0,6. Y este edificio que me tocó ir a ver en Friburgo tiene 0,18. Eso son 130 veces menos que lo que estamos construyendo acá. Entonces, claro, decimos la madera es sostenible y es fantástico, pero no basta con usar madera. Si la usamos mal, el resultado va a ser malo. Más o menos se estima, también determinado por el CITEC, se estima que un 60% de la calefacción se pierde producto de las infiltraciones. Entonces, construir en madera, sí, efectivamente es más aislante, pero si lo hacemos mal, el aire se infiltra por todos lados, y si se infiltra por todos lados, entonces al final la capacidad aislante de la madera no solamente no se cumple, sino que el resultado puede ser peor. Y peor todavía, cuando vemos el tema de las infiltraciones, el aire caliente está pasando de dentro hacia afuera, y en ese tránsito condensa. Y si condensa encima de la madera, significa que la madera se moja, y significa que la madera se pudre, y significa que también la aislación se moja y pierde su capacidad aislante. Por lo tanto, es aún peor. Se vienen cambios normativos en Chile, no se sabe bien cuándo, se supone que pronto. O a través del MIMBU, o a través de la OGUC, o a través de los PDA, seguro, a través de los PDA, vienen cambios normativos, y sí vamos a fijar límites de infiltraciones de aire. Aquí vamos a estar alrededor de 8 o 7 renovaciones. Y esa es mi sensación. Ojalá, pero también de susto. De susto porque, o sea, esta es una mezcla, es el ojalá y el susto. Cuando ponemos límites, cuando ponemos restricciones, es cuando el sistema se estresa. Y si el sistema se estresa, está obligado a andar más rápido, está obligado a ser más eficiente. Si esas restricciones son muy altas, todos tienen que andar rápido. Si esas restricciones son muy bajas, probablemente nos ponemos poco eficientes y medio espofo. Nosotros estamos acá. Y el susto, en el fondo esa es la parte buena, el susto es que tenemos que cambiar de sistema constructivo. Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Todo lo que sabíamos en madera hasta ahora, por lo menos en términos generales, no sirve. Estamos construyendo con 24 renovaciones por hora, los maestros que tenemos no nos sirven, la manadora no nos sirve, los materiales que estamos usando no nos sirven, tenemos que cambiar. Ahí nos hemos enfocado, estamos con un proyecto de entramado liviano, que es un catálogo de soluciones constructivas para edificación de entramado liviano. En madera lo pueden encontrar en esa página, no sé si hoy día el sitio está bueno, pero estamos ahí en proceso de cambio, reestructuración, agregando nuevos detalles, pero básicamente son 50 detalles constructivos que vienen justamente a resolver el tema de las infiltraciones y otros. Hay detalles en 3D, en 2D, hay isoterma, están todos los cálculos necesarios como para poder hacer bien el trabajo y queremos además, vamos a explicar cada uno de los detalles para que se entienda por qué están hechos de la manera en que están hechos. Y están pensados en la industrialización. También el tema de la industrialización es absolutamente crucial, no podemos hoy día enfrentar la edificación sin industrialización. Para que se hagan una idea, esto es un sistema industrializado, llegan los paneles a obra, esto es a las 7 de la mañana. Esto es a las 8 de la noche. ¿Cómo competir contra eso? Si es que nos demoramos 4 o 5 meses con 4 maestros en obra, martillando palito por palito, cortando con el formón, haciendo... No, no se puede competir contra eso. De hecho, no estamos compitiendo contra eso. ¿Se acuerdan del ejemplo que les mostré de la 018? Es más rápido, es mejor y es más barato que la construcción que tenemos acá. El CLT también es otro sistema constructivo. Es el mismo material, pero es otro sistema constructivo. Y ahí es donde, mencionaba, tenemos la Universidad de Boloña, tenemos Rotoblast, tenemos CMPC, que nos apoyó con el financiamiento, con la contraparte, en el fondo, que requería el proyecto. Tenemos CRULAM como asesores técnicos, estamos nosotros, y vamos a hacer estos cursos en MAULE, BIOBIO, Araucanía, para modificar o para empezar a generar cambios en los conocimientos de arquitectura, cálculo estructural, eficiencia energética, instalaciones y montaje. Con este proyecto al cual estamos dando inicio hoy día. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos